Te quiero comentar que el día de hoy, sí, amigas, se terminan las cabañuelas y mañana tenemos un día mágico porque es nuestro primer viernes 13 del año y también, bueno, ya la siguiente semana, el día 18 de enero, por completo ya se va Mercurio Retrógrado y ahora sí ya podemos seguir avanzando en esta energía. ¿Qué es lo que vamos a hacer hoy? Bueno, quiero iniciar primero con este ritual del viernes 13. Vamos a ocupar, amiga, de pronto hacemos juguito de naranjo, nos comemos una naranja y no sabemos qué hacer. Bien, recuerda que los cítricos, si nos acabas de sintonizar y nunca habías visto este programa, te platico un poquito. El cítrico nos va a ayudar siempre a limpiar de una manera increíble. Así es que vamos a ocupar, por favor, estas cascaritas de naranja, unas tijeras, pero en forma de vela. Esto es muy importante porque lo que vamos a hacer es empezar a cortar. ¿De qué color hoy te las estoy pidiendo? Bueno, de color amarillo, que es uno de los colores que se van a estar manifestando a través de este año. De igual manera, te voy a pedir de favor que tú puedes bajar el arcano 13. Si así le pones arcano 13 y lo vas a bajar y lo vas a imprimir. ¿Por qué no te lo quiero yo dar hoy? Porque finalmente yo quiero que tú conectes con esa energía, que hagas este match a través de él y diga, hay diferentes, este es como el que me gusta, porque el arcano 13 nos representa el renacimiento, que es lo que yo quiero que tú hagas. Una vez que ya tenemos las cáscaras de naranja, amiga, lo que vamos a hacer es pedirle a cada trocito, aquí yo te recomiendo que hagas 13 más o menos, 13 cascaritas, y que a cada 13 le pidas que tú amas y apruebas los cambios, porque si no el universo junto con este mercurio retrogrado va a venir y te va a decir que sí, amas o amas los cambios. Una vez que ya los tienes, vamos a tomar nuestras tijeras y las vamos a encender y vamos a decir juntas lo siguiente, porque este ritual es para Mari Carmen Escobar, que me lo pidió. Yo, tu nombre y apellido es muy importante, me abro a la posibilidad de transformar mi vida, acepto con amor los desafíos que me presenta el camino, soy capaz de dejar atrás mis ataduras y creencias limitantes, me abro a lo nuevo con amor, ¿de acuerdo? Esto lo vas a decir y vas a ver cómo poco a poco empezamos a quitar los desapegos y en este viernes, que mañana va a ser el viernes 13, vas a ver todo cómo con amor empiezas tú a poder decirle adiós, babá y flu flu, aquello que a ti no te permite avanzar.